De niño ves a tus ídolos, ves la tele, dices, yo quiero llegar allí. Viene Alberto Medina, el toque atrás, el bofo, gol. Y a veces, pues, de que amigo, ¿cómo crees, cómo crees que algún día vas a estar ahí? Pero mi familia fue la que siempre creyó en mí. Lo que nosotros veíamos era el empeño que le ponía las ganas, porque él no faltó un entrenamiento, porque yo trabajaba, mi esposo también. Íbamos a Guadalajara dos veces a la semana, más aparte el sábado que tenía juego. Que para que él estuviera ahí no tenía que dar el 100 y el 200, hasta el 500%. Estábamos afuera del estadio, mi socio y yo, y lo abracé, le dije a Luis, le digo, mira, le digo, que vengo a pensar que ahorita vamos a entrar a ver jugar a nuestro equipo. Yo así debuté, debuté y seguí siendo titular, le dije, no la sueltes, güey, le dije. Mi primito dio cuenta que estaba enfermo, le detectaron leucemia. Luis yo creo que lo tomó como ejemplo de lucha y tenacidad para seguir adelante y tenerlo como un gran ejemplo. Es lo que ahora también me mantiene aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!